¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid ha ganado 1-2 en Montjuic al FC Barcelona, se asienta en el liderato de la Liga, le pega un buen zarpazo al eterno rival y consigue tres puntos en un encuentro que ha sido extrañísimo. Un encuentro en el que han pasado cosas absolutamente irreales. Las vamos a analizar una por una. ¡Aleo! Bueno amigos, pues sí, el Real Madrid de una forma increíble ha ganado en Montjuic, se ha llevado los tres puntos y ha dejado al Barça y a toda su afición con un palmo de narices mirándose los unos a los otros y diciendo, ¿pero qué cojones ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es que en el Real Madrid juega un señor que se llama Jude Bellingham y que ahora mismo va sobradísimo, que ahora mismo es un futbolista de otro nivel, un futbolista que más parece que viene de un planeta externo a la Tierra que de haber nacido aquí. Es un futbolista que además está tocado por una varita mágica, un futbolista que puede hacer cosas como la de hoy. Realmente, esto le puede sorprender a mucha gente. Yo creo que quien haya visto el partido estará de acuerdo conmigo. No podemos decir que un tío que ha marcado dos goles, y ahora voy a darle un contexto histórico a todo lo que ha hecho hoy Bellingham, no podemos decir que ha jugado un mal partido. Sería de tontos decir eso. Pero es verdad que Bellingham hoy ha estado bastante peor que en cualquier otro o en casi cualquier otro encuentro de los que ha disputado esta temporada. En el primer tiempo ha estado prácticamente desaparecido y en el segundo tiempo ha entrado muy poquito en contacto con el balón. Eso sí, cuando lo ha pillado, cuando lo ha pillado, ha sacado la metralleta y ha dicho, venga, para adelante. El primer gol ha sido, aprovechando un rechazo en la frontal del área, ha sido un pepinazo brutal. Y el segundo gol es de estos goles que uno los ve y dice, bueno, ¿cómo es posible que de dos malas acciones aparezca un gol? Bueno, hay un mal centro de Carvajal, hay un mal control de Modric y de ese doble error, el balón le acaba llegando a Bellingham, que está donde hay que estar y que acaba haciendo el segundo gol. Le he escuchado a Ter Stegen y a Xavi en el tramo final del partido, cuando ha acabado el partido, aludir al mantra este de, bueno, es que Madrid es así, es que no necesita hacer mucho para ganarte, es que nosotros si no hacemos un gran partido no ganamos nunca, pero ellos tienen ese gen. Pero te lo dicen de esa manera, te lo dicen de esa manera que evidentemente no suena elogio, no suena elogio, suena a el compañero este que teníamos todos en el cole, que era un vago redomado, que no hacía absolutamente nada durante el curso, pero que estudiaba el día antes del examen y entre que el hombre tenía una buena cabeza y que además tenía suerte porque le solían caer siempre las preguntas que él se había estudiado, porque evidentemente si estudias uno o dos días antes del examen no te da tiempo a pillar el temario entero y hay que tener un poquito de suerte, pues decías, joder, cabrón, y te acabas sacando un 8 o un 9, ¿no? Y decías, vaya cabrón este, vaya cabrón, se está todo el año tocando las narices y al final acabas sacando incluso mejor nota que tú. Y no lo decías como un elogio, no lo decías como un elogio, lo decías con envidia, lo decías con rabia y lo decías diciendo, joder macho, yo necesito hacer un montón de cosas y este no necesita hacerla. Y no es verdad, y no es verdad, no es verdad que así sea. Hoy el Real Madrid ha ganado porque en el segundo tiempo ha jugado mejor que el FC Barcelona. El primer tiempo del Real Madrid ha sido un desastre, derivado del planteamiento que ha hecho también Ancelotti. Yo ya no sé cuántas veces lo voy a repetir, Mendy no puede jugar en el Real Madrid. Mendy no puede jugar en el Real Madrid. Mendy no puede ser titular en el Real Madrid. Mendy no puede ser titular en un clásico. Pero es completamente absurdo, completamente absurdo jugar con Mendy. Un jugador al que su propio seleccionador, o con el que su propio seleccionador, el francés Deschamps, campeón del mundo y finalista del último Mundial, no cuenta. Un jugador que nunca disputó una Eurocopa, un jugador que nunca ha disputado un Mundial, un jugador que lleva un año y pico sin aparecer por la selección francesa. Solo le gusta Ancelotti, no se puede entender. El momento en el que Mendy se ha ido del campo y ha entrado a Camavinga, el partido ha cambiado por completo, por completo. Ese cambio ha sido fundamental. En el primer tiempo, el Real Madrid ha estado completamente perdido. ¿Por qué? Porque el FC Barcelona, sobre todo en el centro del campo, ha hecho un partido extraordinario de intensidad, corriendo, metiéndole ritmo. Kroos no se ve ni dónde estaba. Bellingham, como digo, apenas ha entrado en contacto con el balón. Fermín estaba encima de Kroos y se lo ha comido, se lo ha comido en el primer tiempo. Y, pues bueno, Kroos se ha ido amargado. Se ha ido amargado en el segundo tiempo hasta el punto de que no ha celebrado los goles del Real Madrid ni la victoria. También es verdad que él es así. Y hay una foto famosa de Toni Kroos cuando gana Alemania la Copa del Mundo en Brasil, donde se ve a todo el mundo celebrando el Mundial con el presidente del gobierno, con el canciller, la canciller en el vestuario. Y él está ahí en un asiento, ahí al margen, aotándose las botas y tal, ¿no? O sea, Kroos va un poco por libre, pero hoy se ha ido amargado del terreno de juego porque Fermín es que no le ha dejado en ningún momento estar a gusto. Gabi, encima de Bellingham, y tampoco le ha dejado tocar el balón. Hablo del primer tiempo. Choameni, que salía cada vez que Gundogan recibió el balón. Y Valverde, que era el centrocampista del Madrid, que estaba libre, absolutamente inadvertido en el primer tiempo. En el segundo tiempo, la cosa ha cambiado. Ancelotti se ha dado cuenta de lo que estaba pasando en el primer tiempo, de cómo el centro del campo del Barcelona se estaba comiendo al del Real Madrid, pero comiéndoselo con patatas. Y no por una falta de actitud, no porque el Madrid estuviera vago, que es lo que intentan venderte a veces los aficionados o los jugadores de los equipos rivales. No, es simplemente que el Barça le estaba pasando por encima porque estaba jugando mejor, porque estaba siendo más intenso y porque estaba mejor. Es que es así, es que a veces los partidos te salen bien y otras veces no te salen tan bien. Y hoy, en ese primer tiempo, el Madrid ha estado desaparecido. El Barça ha tenido un tiro a puerta y ha ido para adentro. Es verdad que también ha tenido una ocasión al palo de Fermín. Sabéis que los tiros al palo no cuentan como tiros a puerta, pero la sensación después del primer tiempo era que el FC Barcelona merecía más de lo que había conseguido. De ese gol de Gundogan, que ha llegado a los seis minutos de partido, cambiando un poco la dinámica habitual en estos Madrid-Barça, en el que se había un gol tempranero, ese gol tempranero solía ser del Real Madrid. De los últimos 12 goles que ha habido en los clásicos, que se han marcado en los primeros seis minutos de partido, 10 han sido del Real Madrid y solo dos del FC Barcelona. Este, que hemos visto hoy de Gundogan, y uno que marcó Neymar en 2014. De hecho, el Barça no marcaba un gol tan tempranero en su estadio, o jugando como local, en un partido contra el Real Madrid, desde 1999, cuando Luis Enrique marcó a los cuatro minutos del clásico liguero de esa temporada, de la temporada 98-99. Gundogan ha aprovechado, para mí, es un error de su amení. Habrá gente que le eche la culpa a Alaba. Alaba está blandito en el intento de despeje, pero para mí el error parte de su amení, que es el que habilita a Gundogan. Y luego, efectivamente, Alaba, que tiene tiempo, tiene tiempo para despejar bien el balón, va blandito, creo que va con miedo de cometer penalti, porque ve que se le echa encima a Gundogan, y Gundogan gana el duelo con Alaba, se lleva el balón y bate a quepa. Bueno, lo he dicho ya muchas veces, es un uno contra uno, lo normal es que acabe en gol, pero cuando tienes ahí a otro portero, y hablo de Courtois, por ejemplo, o hablo de Iker Casillas, que los uno contra uno era Dios, pues muchos de esos goles que a todos nos parecen imparables, estos los paraban. Y quepa no los está parando, y en el segundo tiempo quepa ha estado muy bien, ha hecho dos paradones extraordinarios, pero en ese primer tiempo, la ocasión que ha tenido el FC Barcelona, ha ido para adentro, y la otra ha acabado en el palo. Por cierto, Gundogan es el tercer jugador alemán que marca en un clásico para el FC Barcelona. El primero fue Udo Steinberg, que marcó en 1902, en el primer clásico de la historia, marcó dos goles, y el segundo fue Bernd Schuster, que marcó un gol en el año 80, y otro en el año 88. Ese gol de Gundogan, ese gol de Gundogan, ha sido el primer gol que Joao Félix ha podido celebrar, estando él sobre el terreno de juego, jugando contra el Real Madrid. Ni en el Atlético de Madrid, ni en el Chelsea, Joao Félix había podido abrazarse a sus compañeros festejando un gol contra el Real Madrid, porque con él en el campo, sus equipos nunca le habían marcado al Real Madrid. Hoy, esa racha desaparece, las que no desaparecen son las otras. Sigue sin marcarle al Madrid, sigue sin asistir contra el Real Madrid, y sigue sin ganarle un partido oficial al Real Madrid. Por cierto, una curiosidad, un detalle anecdótico, ese gol de Gundogan, debutante contra un portero debutante como es Kepa, bueno, es una cosa que no serían los clásicos, desde octubre de 2018, 28 de octubre de 2018, tal día como hoy, exactamente hace cinco años, cuando Arturo Vidal, que por aquel entonces jugaba su primer clásico, le marcó a Courtois, que también jugaba su primer clásico, en aquella victoria por 5-1 del Barça contra el Real Madrid, de Lopetegui, que supuso la destitución del técnico Merengue. Como os decía, en ese primer tiempo, Fermín ha estado extraordinario. El Barça ha apostado, que no lo he comentado, ayer hablábamos un poco de las vertientes que tenía Xavi, y nos ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido, al final se ha decantado por Araujo, en el lateral derecho, y ha metido a Cancelo de extremo, relegando a la Minyamal, al banquillo y al segundo tiempo, y Cancelo lo ha hecho muy bien. Cancelo es el que ha fortalecido, el Barça jugaba con tres centrocampistas, pero Cancelo era el cuarto, porque cuando Kroos se metía hacia adentro, Fermín no le perseguía, y ahí era Cancelo el que le hacían las ayudas a Fermín, con lo cual podíamos considerar, que Cancelo prácticamente era el cuarto centrocampista del FC Barcelona en muchas de las ocasiones, y ha estado muy bien, ofensivamente a lo mejor no se le ha visto tanto como en otras ocasiones, pero como digo, ha ayudado mucho a sus compañeros, y ahí Xavi ha montado un muy buen entramado, y como digo, le ha ganado totalmente en el primer tiempo la partida a Ancelotti, le ha salido perfectamente a Xavi, la jugada de Cancelo, y también la jugada de Araujo, cubriendo una vez más a Vinicius, al que no hemos visto el primer tiempo, de Valverde, el primer tiempo de Vinicius, el primer tiempo de Rodrigo, bueno, en general, de los centrocampistas del Madrid, de los dos de arriba, ha sido tristísimo, ha sido lamentable, bueno, el Madrid se ha ido al descanso con desventaja en el marcador, lo cual presagiaba catástrofe, porque el Real Madrid no remonta a un partido como visitante ante el Barça desde el año 1965, y en el segundo tiempo, pues ha hecho un cambio Ancelotti, Ancelotti ha dicho, bueno, ya está bien lo de Mendy, ya lo vamos a dejar, ha metido a Camavinga, y ahí el partido ha cambiado, ha cambiado, pero por completo, también ha entrado Luka Modric, bueno, ante un desdibujado cross, que se ha ido, pues eso, se ha ido cabizbajo, porque no ha hecho hoy su mejor partido, hoy la verdad que Fermín se lo ha comido, Fermín que vamos, o sea, es que como no ha nacido ni en Francia, ni en Portugal, ni en Marruecos, ni en Burundi, pues todavía no le han llamado para la selección, pero si hubiera nacido en cualquiera de estos países, si hubiera gente peleándose por él, seguramente ya habría estado en alguna lista de España, espero, confío y deseo que estará en la próxima lista de España, porque lo que está demostrando este chaval en estas semanas es alucinante, es alucinante, lo comentaba yo en redes sociales, tiene mucho mérito, no tiene mucho mérito fichar a Lewandowski, o fichar a Gundogan, o fichar a Cancelo, los conocemos todos, todos hemos visto a estos jugadores, el único mérito, pues es tener pasta, si tienes pasta y te los puedes permitir, oye, pues fantástico, ese es el mérito, el tener un club donde haya dinero, pero oye, traerte a Fermín del Linares, que estaba el año pasado en primera división, en primera federación, cedido por el Barça, recuperarle y meterle directamente en la dinámica del primer equipo, cuidado, que esa solamente la ha visto venir Xavi, mérito de Xavi, mérito de Xavi total, mérito de Xavi total, lo de Fermín, un chico que, o sea, no se ha convertido en un pedazo de futbolista de un año para otro, el año pasado ya era bueno, le veía yo que tenía mi equipo, a mi club deportivo Badajoz, en la primera federación y yo seguía mucho la competición, hombre, evidentemente, no brillaba tanto como ahora porque ahora está jugando en el fútbol de corazón y tiene mayor foco, pero ya era un futbolista extraordinario, era un futbolista extraordinario, pero coño, hay que tener los bemoles de traértelo del Linares y sobre todo, de meterle en el primer equipo y ponerle a jugar y en eso Xavi ha demostrado que no tiene miedo y que el tío si tiene que arriesgar arriesga, así que esta apuesta le ha salido bien y espero ver a Fermín en la convocatoria de Luis de la Fuente de noviembre si sigue manteniendo este ritmo que todavía quedan tres semanas para esa lista. Ha entrado Modric que se ha convertido en el decimoquinto jugador de la historia del Real Madrid en llegar a 500 partidos oficiales, cuarto extranjero de la lista tras Benzema, tras Marcelo y tras Roberto Carlos y como digo el partido ha cambiado, el partido ha cambiado, no es que el Madrid haya avasallado al FC Barcelona, también ha pasado un poco lo que viene pasando en los últimos tiempos, que el Real Madrid hace valer su físico en los segundos tiempos, el Real Madrid es un equipo muy poderoso físicamente, un equipo muy rocoso y en los segundos tiempos suele pasar por encima de los rivales y hoy no es que haya pasado por encima del FC Barcelona pero ese dominio aplastante que ha tenido el Barça en el primer tiempo ha desaparecido por completo y el Madrid ha sido mejor que el Barça en el segundo tiempo, sin más, mejor que el Barça y el Real Madrid lo que ha conseguido ha sido hacer valer esa mejoría en el marcador, cosa que el Barça en el primer tiempo no ha podido hacer y como digo ha llegado ese golazo de Bellingham que si visteis los vídeos que subí ayer ya os lo dije que los jugadores ingleses suelen tener buena incidencia en los clásicos, ha habido siete jugadores ingleses en la historia de los clásicos y de los siete han marcado seis, marcó Artun Johnson, Arthur Johnson con el Real Madrid, marcó Laurie Cunningham, marcó Gary Lineker con el Barça, marcó Steve McManaman, marcó Michael Owen, por cierto, ya dije que el gol de McManaman de tijera fue contra el Barça en el Cano, no, fue en la final, contra el Barça marcó otro gol también desde fuera del área muy bonito, marcó Michael Owen y ahora ha marcado Bellingham que encima lo ha hecho por partida doble. poco después Xavi pues ya ha utilizado el recurso La Minyamal que es lo que suele hacer últimamente, meterle en el segundo tiempo como revulsivo y ahí se ha producido un récord histórico que ya os adelantaba ayer también en esos vídeos. La Minyamal, jugador más joven en la historia de los clásicos, 16 años y 107 días derribando un récord que tenía 121 años de vigencia y que poseía Alfonso Alvéniz que en el clásico que se jugó en 1902, el primero de la historia, jugó para el Real Madrid con 16 años y 132 días, un clásico con dos goles de debutantes como había pasado en el de 2021, marcaron Alaba y Agüero como pasó en el de 2013 en el que marcaron Neymar y Gesee como pasó en el de 2010 en el que marcaron para el Barça Villa y Jeffren o como el que pasó en el año 96 en el que marcaron para el Madrid Zucker y Millatovic y se acercaba el tramo final del partido os lo comenté también ayer se esconde todas las claves es que de verdad si no acertáis más en las apuestas es porque no queréis Ancelotti nunca empata a los clásicos nunca empata a los clásicos con el de hoy son 7 victorias y 7 derrotas en minuto 87 en minuto 88 pues esta vez si lo va a empatar pues esta vez pues no pues no como os decía una jugada extrañísima en en por banda derecha un centro un centro de Carvajal defectuoso un control malo de Modric el balón le cae a Bellingham y Bellingham que hace que hace historia y se convierte en el primer jugador en la historia del Real Madrid en marcar dos goles en su primer clásico jugando en campo visitante desde el 30 de marzo de 1947 cuando lo hizo Pedro Arzuaga el gol ha sido a los 91 minutos y 11 segundos 91 minutos y 11 segundos el Madrid le devuelve al Barça la del año pasado el Barça recordad que ganó en el Camp Nou 2-1 con el gol de Kessier a los 91 minutos de partido y el Madrid que gana por primera vez un clásico como visitante con un gol ganador en tiempo añadido esto que hemos visto hoy no se ha visto jamás en la historia de los clásicos que son ya 121 años de clásicos y 255 con el de hoy Ancelotti ha igualado a Zinedine Zidane ganando tres veces al Barça como visitante con la camiseta del Real Madrid entrenando al Real Madrid solo Miguel Muñoz lo ha hecho en más ocasiones permanece la extraordinaria dinámica del Madrid en los clásicos de octubre ha ganado los últimos cuatro ganó 1-3 el de 2020 1-2 el de 2021 3-1 el de 2022 y ha ganado 1-2 el de 2023 con ese primer gol Bellingham ha convertido al Real Madrid en el equipo el primer equipo que le marca 300 goles al Barça en la historia de la Liga y con su segundo gol ha convertido al clásico en el tercer enfrentamiento en la historia de la Liga que llega a los 600 goles 301 del Real Madrid y 299 del Barça los otros son el Athletic Barcelona que nos ha deparado 611 goles en la historia de la Liga y los Athletic Club de Bilbao Real Madrid que nos han deparado 608 goles y cierro ya con esto porque esto ya me parece ya el dato ya absurdo por completo esto es de otra de otra dimensión Bellingham en sus primeros 13 partidos con el Real Madrid primeros 13 partidos ha marcado 13 goles os voy a dar la lista de los 7 goleadores históricos del club y los goles que llevaban en sus primeros 13 partidos os digo los 7 máximos goleadores históricos del Real Madrid y los goles que llevaban a estas alturas de la vida Cristiano 13 como Bellingham Di Stéfano 13 como Bellingham Puskas 11 2 menos que Bellingham Hugo Sánchez 7 6 menos que Bellingham Hugo Sánchez Raúl 7 6 menos que Bellingham Santillana 5 8 menos que Bellingham y Benzema segundo máximo goleador histórico del Real Madrid 4 9 menos que Bellingham un centrocampista con los números de Cristiano y de Di Stéfano es que es una puta locura bueno amigos pues nada aquí ha terminado el clásico que lo hemos disfrutado que nos hemos divertido mucho vais a tener más contenido de este clásico voy a utilizar el informe Wisecout en cuanto lo tenga disponible para que le metamos un poquito el bisturí para que veamos el clásico por dentro y para que ahondemos más en este tipo de detalles tácticos que hemos comentado también en este vídeo y para ver un poco cómo cambió el encuentro con esa entrada de Camavinga por Mendy eso será probablemente mañana y os invito ahí os lo pongo en la descripción os invito a incorporaros ya a mi comunidad de Whatsapp tenemos una comunidad de Whatsapp vamos a abrirla ya y vamos a empezar a subir ahí también contenido para que estemos conectados y comunicados de todas las maneras posibles así que nos vemos en redes sociales en Twitter nos vemos en Instagram nos vemos en Facebook nos vemos en Youtube y ahora también nos vemos en Whatsapp por todos sitios hasta en la sopa me vais a tener bueno amigos que nada que si os ha gustado el vídeo si eres del Madrid dale al like y a la suscripción automático o sea ipso facto like suscripción y campanita ipso facto y si eres del Barça pues hazlo también joder pues hazlo también si yo te voy a seguir subiendo contenido y te voy a alegrar la vida coño te voy a alegrar la vida que vienen más victorias que vienen más clásicos que vienen más éxitos tranquilidad que esto está empezando estamos en octubre si llevamos dos meses de competición anda que no queda hasta luego chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol